En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como decía al principio de la misa San Bartolomé Según la tradición Sufrió un martirio muy especial Es un martirio No sé si se puede hablar de martirios Más crueles que otros Pero yo creo que sí No es lo mismo Dentro de que es terrible No lo estoy justificando Ni mucho menos Ni quitando mérito Pero no es lo mismo que te corten la cabeza A que como en este caso Te sometan a una tortura horrorosa Como era quitarle la piel estando vivo Era una tortura que se solía hacer En el oriente Sobre todo después se hizo mucho Entre los musulmanes Repito es una cosa de una crueldad y de un dolor Espelumnante San Bartolomé fue uno de los apóstoles que sufrió martirio Y le tocó padecer esta horrible persecución Ahora podemos reflexionar sobre lo que significa ese hecho Primero dar la vida por Cristo Estar enamorados de Cristo a tal punto Que una persona como Él Dios quiera que si nos tocara a nosotros También nosotros Este dispuesto a sufrir semejante dolor Y luego nosotros tenemos muchas veces en la vida No ocasiones de dar la vida por Jesús de esa manera Pero si otras ocasiones que en el lenguaje popular Se asemejan Nada parecido pero se asemejan Por ejemplo Cuando decimos Al menos en España Que una persona trabaja muchísimo Decimos está dejando la piel Cuando trabajas hasta el agotamiento Está dejando la piel Es una expresión Pero repito Si no podemos Porque no nos llega la hora Gracias a Dios Soportar el martirio De que nos quiten la piel Si podemos Asumir No digo el martirio Pero si El esfuerzo De dejar la piel Por Cristo Trabajar tanto Que dejemos la piel Muchas veces He dicho Que un buen Franciscano de María Termina su jornada Cansado Es decir Has trabajado Y has trabajado mucho Estás cansado Lo has hecho bien El Señor te dirá Ven Bendito de mi Padre Siéntate a la mesa Has dejado la piel Trabajando por Cristo Ha sobrado bien Ha sobrado como debía Ha sobrado como correspondía Seguramente No solo a un franciscano de María Sino a un católico Otras veces En el lenguaje popular Cuando alguien Es Criticado Calumniado Se dice Le están Sacando la piel A tiras No es No es la misma expresión De antes Está dejando la piel Sino Le están sacando la piel A tiras Es una expresión Que indica Que le están calumniando Que le están Hablando mal de él Es otro tipo de martirio Con el que a veces Nos vamos a tener Que enfrentar Sobre todo Yo creo que hoy Todos los católicos Pero de una forma especial Los sacerdotes Porque Cuando Sigues a Cristo Y Con amabilidad Y con Con misericordia Presentas La verdad De Cristo Con amabilidad Repito Y con misericordia Pero presentas La verdad Inmediatamente Te haces enemigos Y esos enemigos Se vengan Toman su venganza Si pueden encontrarte Un punto flaco Lo airean Y si no Lo inventan No se puede pensar Que podemos ir Por la vida Siendo Siendo Don Quijote Siendo Los paladines Del bien En contra del mal Los que Luchan para defender La causa De la justicia Los que se preocupan De los abandonados Los que Defienden a la iglesia En un contexto En el cual Tantos la atacan Los que defienden La verdad Dentro de la propia iglesia Y que no nos pase nada Esto es de una ingenuidad Suicida El que se mete En la batalla Tiene que entender Asumir Que va a pagar Las consecuencias De la batalla No puedes pretender Ir a la guerra Y creer Que vas a ir de paseo La guerra Pues es la guerra Hay una frase Que atribuyen Al que fue presidente De Estados Unidos George Bush Que decía En medio de los problemas Que tenía La política Y la presidencia Que fueron muchos Y muchos de ellos Los afrontó Equivocadamente Pero Él decía El que no aguante El fuego Que se salga De la cocina No podemos pretender Seguir a Cristo Hoy en día Y que no nos persigan No podemos pretender Ser sacerdotes Y que a todo el mundo Le caigamos bien Y que solo recibamos Aplausos Y que todo el mundo Diga de nosotros Que estupendo es Pues a veces No lo dirán Con razón Y otras veces No lo dirán Sin razón O con poca razón Pero Desde luego Lo que estamos viendo Es que si tú eres Progresista Liberal Permisivo El mundo te aplaude Y si tú Defiendes La verdad de Cristo El mundo te ataca Repito Te ataca Poniendo en evidencia Tus defectos O inventándolos Pero te ataca Esto es Dejarse Sacar la piel A tiras Así que cuando pensamos En San Bartolomé Madre mía Hasta que punto Amaba este hombre A Dios Que soportó Una tortura Tan horrorosa Yo no tengo que soportar Esa tortura Dios no lo quiera Pero tengo que soportar Otra parecida Trabajar hasta el agotamiento Dejar la piel O aceptar Que por defender a Cristo Me saquen la piel A tiras A base de calumnias O de maledicencias Pidámosle al Señor Que nos llene de amor Como llenó A los apóstoles Y que nos haga fuertes Y capaces De dar la vida por Él De pie por favor ¡Gracias!